Indicar que este plan Todo por la Vida ha sido un plan exitoso, hemos alcanzado hasta el día de ayer con el Distrito 6, 368.977 personas o habitantes, visitando 63.688 hogares. Los distritos que se han postergado por las fuertes precipitaciones se van a reanudar el día de mañana, sábado, domingo y lunes. Creemos que hasta el 30 vamos a seguir haciendo este recorrido seguimos analizando para ver las nuevas medidas que seguirán en la Ciudad de Santa Cruz a partir del 1 de julio, que se pueda regir una nueva normalidad pero con las medidas de bioseguridad. Somos conscientes que la gente no puede seguir encerrada, estamos trabajando las medidas de la nueva normalidad pero de una manera escalonada. Al transporte público indicarles que el 1 de julio no pueden salir, por favor, los vamos a citar, les vamos a explicar. No puede haber un aumento del pasaje, vamos a flexibilizar el transporte privado, vamos a ir manejando un protocolo en el transporte público pero siempre garantizando la economía en el bolsillo de cada uno de los vecinos de la Ciudad de Santa Cruz. Decir a Santa Cruz, estamos trabajando con todas las fuerzas, con todas las ganas pero sobre todo con un solo afán, proteger a la familia. Nosotros vamos a esperar que la Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra pueda en el COE departamental donde corresponde informar y proponer las medidas que está planteando como corresponde para que el COE pueda determinar justamente a cabalidad. Es la instancia del COE la que debe recibir todas las propuestas municipales para implementar las medidas con todas las normativas de bioseguridad que se debe implementar a nivel del departamento. Hoy vamos a empezar el rastrillaje en esta zona, en las V27, 29, V50, 51, 52 con un alcance territorial aproximado de 43.227 personas a ser alcanzadas con este rastrillaje masivo y asistencia médica. Son más de 500 brigadas, cada brigada compuesta por un efectivo de nuestras Fuerzas Armadas, un voluntario y médicos. Los médicos que hasta ahora ya hemos atendido más de 9.000 emergencias en este plan Todos por la Vida. Bueno, hoy en la mañana tenemos el Distrito 4 que corresponde al Barrio Las Palmas, Barrio Urbarí, la zona del antiguo Mercado Abasto, toda esta zona que está dentro del segundo y cuarto anillo de la zona suroeste de nuestra ciudad. En la tarde, de acuerdo a la planificación, tenemos la visita al Distrito 11, el centro Casco Viejo, nuestra ciudad, donde estaremos visitando los cuatro cuadrantes del centro de nuestra ciudad más la V10 que corresponde a la zona del Mercado Antiguo La Ramada. Ahí el alcance territorial es de 29.479 personas aproximadamente. El objetivo de este plan evidentemente es cortar en fase temprana el COVID-19 en aquellas personas que sean sospechosas o que nuestros médicos clínicamente detecten que son portadores del virus. Se ha definido con las juntas vecinales suspender las actividades de hoy día en el Distrito 11 también que estaba programado para esta tarde. Estas actividades van a ser trasladadas para este domingo. El Distrito 4 y el Distrito 11 va a ser reprogramado para que en este día podamos realizar el rastrillaje y la asistencia masiva. Igual que el día lunes que también hubo intensa lluvia en los distritos 12 y 13 estaba programado. Eso se ha trasladado para el día de mañana, día viernes. Estamos trabajando en las emergencias. Se ha suspendido el rastrillaje, pero hoy hemos trabajado toda la mañana en las visitas a domicilio y en las emergencias. Hemos evacuado más de 14 pacientes y hemos atendido más de 25 urgencias con tratamiento. Esto se va a seguir haciendo todos los días. Ya lo que no se va a hacer hoy es el rastrillaje y se va a reemplazar por el día domingo. Y las ambulancias van a seguir funcionando. Las 15 ambulancias para todas las emergencias todos los días. A continuación voy a dar lectura a los resultados obtenidos del rastrillaje casa por casa realizados por las brigadas voluntarias en el distrito 6 el día de ayer por la tarde, puesto que el día de hoy no salieron a hacer el rastrillaje debido a las condiciones meteorológicas. La cantidad de familias visitadas el día de ayer fueron 1.134, con un promedio de 55.3 personas por familia. La cantidad de personas visitadas fueron 5.986. La cantidad de personas con COVID-19 confirmadas son 335, evaluadas por un equipo médico que va acompañando a las brigadas. Levemente sospechosas, 969, medianamente sospechosas, 440 personas, altamente sospechosas, 605 personas, con patologías de base, 254 personas, personas con signos de alarma, 247 personas. Y las personas saludables son 3.383, haciendo un total de 5.986. Para el día de mañana está previsto todavía continuar el trabajo en el distrito número 6. Muchas gracias.